ya que sacamos adelante aquí en la histórica Plaza Grau de Talara. Invitamos al doctor Manuel D'Anguer Ego Aguirre. Estimadas autoridades, aquí presentes, estimado pueblo de Talara, estamos celebrando, como se han celebrado todos estos años, no solo una demora histórica, sino un compromiso con la dignidad del Perú. Porque el día de hoy fue estatuido como el día de la dignidad nacional. El Internacional Petróleo tenía muchos años sacando petróleo, llevándose todo el oro negro, llevándose todas las ventajas económicas que obtenía y dejando miseria para el Perú. Y fue el gobierno de Velasco Alvarado que dijo, se acabó, vamos a recuperar para los peruanos su soberanía. Eso significó la expropiación de la IPC para convertir estos campos en los campos del Petro Perú. Y se formó la empresa. Y la empresa ha pasado muchas vicisitudes y muchos elementos distintos a lo largo de estos años. Y ahora estamos en una nueva coyuntura donde amenaza volver una nueva IPC. ¿Qué hacía la IPC? No pagaba impuestos. Se llevaba el petróleo como si fuera su bien privado. Ni siquiera dejaba contabilidades de lo que exportaba. Hacía realmente barbaridades. No existía Estado Nacional frente a la IPC. La Internacional Petróleo era una empresa encima del Estado. Manejada desde fuera. Sus ingresos, sus ganancias, se iban todos para afuera. Cuando el Perú recupera y establece el día de la dignidad nacional es que los campos petroleros que están en Talara, que están en el norte del Perú, son campos petroleros que nos pertenecen a todos los peruanos. Que no puede ser objeto de manipulación para que alguno se enriquezca empobreciendo al resto del país. Muchos años después estamos ahora al borde de una decisión que es crucial. Este gobierno tiene que tomar una decisión que es crucial. ¿Realmente se recuperan los campos petroleros para el Perú para beneficio del conjunto de los peruanos? ¿O no se los recupera? Y pasa una nueva IPC, una nueva empresa, que es la que ha estado bordeando y merodeando las actividades de los últimos tiempos en los campos petroleros, no solamente acá en Talara, sino que Talara significa también la integración con la manzonía a través del holoducto y a través de los campos petroleros. Y ahí hay un campo que es el campo 192, el norte que tiene la mayor cantidad de petróleo, que debió haberse asignado a Petro Perú y que se le excluyó, no se le asignó a Petro Perú. Ahora sí, dentro de poco, aproximadamente en un mes, será asignado a Petro Perú. Pero quienes manejaban Perú Petro impidieron que se le asigne a Petro Perú. Y ahora los campos que están en exploración y en explotación deben retornar a Petro Perú. ¿Por qué? Porque se acabaron los contratos, se vencieron los contratos. Algunos quieren que se prolonguen los contratos. Y se les prolongue con regalías altísimas para ellos y prácticamente nada para los peruanos. Esa circunstancia está en discusión con proyectos legislativos, pero amenaza lo que se quiera hacer en Talara. En Talara se va a hacer la refinería más importante de América Latina, la más importante del Perú. El proyecto de la refinería que ha sido tan criticado ya está prácticamente terminado. Ya está prácticamente para entrar en discusión dentro de poco. Y es un proyecto positivo, adecuado, necesario para el conjunto del país. No es solamente un tema de Talara y de Piura. Todo el Perú se va a beneficiar con tener una refinería que haga que nuestros recursos puedan ser procesados. Procesados para tener gasolina barata sin contaminación. Procesados para tener productos derivados que sirvan para la agricultura, que sirvan, por ejemplo, para poder hacer fertilizantes para el conjunto de la agricultura a través del manejo con exportaciones mineras. Hay posibilidades de hacer todo eso, pero hay una ambigüedad, hay una indefinición. ¿Cuál es la indefinición? La indefinición es que podría ocurrir que quede en nada ese proceso de expropiación iniciado por Velasco Alvarada, quede en nada el proceso de recuperar la soberanía nacional que se empezó con la ley que le da a PetroPerú la posibilidad de hacer la refinería y también de recuperar los pozos petroleros para que se le exonere, se le amplíe a quienes están venciendo los pozos petroleros ahorita, en 15 días, en 20 días, se les amplíe otra vez por 40 o 50 años los pozos petroleros y no vayan a PetroPerú. Y al mismo tiempo, para que los sectores que tienen inversión petrolera, en vez de incrementar su inversión y en vez de dar la regalía correspondiente, se le bajen las regalías prácticamente a nada, se les regale el petróleo nacional. Estamos en la posibilidad que de aquí a 20 días, a 50 días, tengamos una nueva ley de hidrocarburos que significa la expropiación para los peruanos de nuestro recurso natural, la expropiación para los peruanos de nuestras posibilidades de desarrollo y la expropiación para los peruanos de la posibilidad de desarrollo del piura. Ese es el debate y esa es la lucha fundamental que ahora hay que enfrentar. Ciertamente que todo indica que la vamos a ganar. Hay un mayoritario consenso claro en el Perú. Inclusive se está convocando ya para hacerlo efectivo, pero hay que tener mucho cuidado. Hay mucha propaganda de que la refinería es un gasto excesivo. Mentira, pueblo de Talara, ustedes lo conocen bien. La refinería no es un gasto excesivo. Es indispensable porque de Talara sale el combustible para todo el Perú. No es que la refinería de Talara es para el combustible para la zona del norte o para Piura, es para todo el Perú. Por eso su proyección es de conjunto, mirando en el conjunto del país. Otros quieren traer petróleo y llevar los recursos de la gasolina para otras partes del país y hacer que los pozos petroleros donde no han invertido, el Estado le dé plata para que inviertan ellos de la plata del Estado y tengan una producción muy limitada. Pero lo que quieren capturar es lo fundamental del petróleo que hay para hacer su propio negocio, poner su tarifa y vendiéndolo fuera. No quieren desarrollar el país. Hay una disputa no resuelta. Yo espero que el presidente de la República próximamente anuncie lo que ha anunciado también el presidente de Petro Perú. Esto es, que Petro Perú no tiene que endeudarse para invertir. Petro Perú tiene que recuperar los lotes petroleros que están ya vencidos y que están venciéndose próximamente. Y sobre esa base convocar nuevos socios para inversión y ampliar la inversión. Petro Perú tiene que consolidar la refinería de Talara haciendo que la refinería de Talara no sea el rico del barrio. Mientras el barrio está con pobreza, sin empleo, mientras se acabe el agua, mientras no hay condiciones en Talara, mientras Talara se va deteriorando, hay la joya de la corona industrial de América Latina está acá. No puede ser que junto a la joya de la corona industrial de la refinería haya un pueblo donde no tiene agua potable, donde no tiene ni siquiera lugar para depositar la basura, donde no hay hospital que funcione adecuadamente. No puede ser. Eso es una cosa imposible en cualquier política. Cualquier país, cuando hay inversiones de envergadura, desarrolla simultáneamente el territorio para sus pobladores, para sus trabajadores, para la gente que vive en el área. Ese es un asunto que abarca no solamente a Piura, abarca a todo el norte peruano, porque el proyecto de la refinería es un proyecto que supone traer el petróleo desde la Amazonía, con los reductos, e integrar los campos petroleros que existen en el área. Ese es el desafío que tenemos todos. Yo estoy seguro que Piura, que siempre luchó por las mejores causas, que estuvo pendiente permanentemente en defender la recuperación soberana del petróleo nacional, también va a hacer que este gobierno, que anda dudándose a la materia, no tenga dudas, y responda eficazmente y claramente a lo que demanda el interés nacional. Y aquí a pocos días se van a tomar las decisiones finales. Y las decisiones finales, yo espero que respondan a lo que el pueblo de Talara y todos los peruanos estamos exigiendo. Esto es, que la refinería de Talara sea un bien del conjunto de los peruanos, que permita tener fertilizantes desarrollados para la agricultura a través de asociaciones con lo que existe acá de minerales que pueden permitir tener fertilizantes, tener una agricultura pujante, tener también valor agregado con los propios desarrollos que tiene las posibilidades que da el petróleo, que da los combustibles, y que nos pueda dar al conjunto de los peruanos, pero en particular a Piura y a Talara, otras condiciones de vida. No puede ser. Yo he visto que los alcaldes han venido planteando varias veces, los prefectos, y ahora una prefecta que además es talareña, han venido planteando al gobierno central, señor, si hay esa inversión, ¿por qué no hay ni siquiera una fórmula de manejar la basura en Piura, en Talara? ¿Por qué no hay adecuados sistemas? ¿Por qué si alguien se enferma se muere en el camino? ¿Por qué no existen esas cosas? Eso se puede obtener, se está a la mano de obtener, y la unidad del pueblo de Talara, la unidad de los trabajadores, la unidad de los agricultores, la unidad de los comerciantes, la unidad del pueblo trabajador, de todos los sectores, puede lograrlo. Yo espero que el gobierno entienda y asuma eso, que la dignidad nacional no termine el día de hoy. Se reafirma, y veo con orgullo que ustedes lo reafirman con todo entusiasmo, y que el pueblo de Talara va a seguir exigiendo al gobierno nacional que Talara, junto con la joya de la corona de tener la refinería más importante de América Latina, tenga también la posibilidad de desarrollo agrario, industrial, de servicios para el conjunto de su población, y que tenga ahí las inversiones correspondientes, y que sea Petro Perú, no una empresa privada, sino Petro Perú, la empresa de todos los peruanos, la que siga asumiendo el manejo de la refinería, la que siga asumiendo el manejo de los pozos con socios, pero con socios que no le quieran robar la ganancia, que no le quieran disminuir el aporte que deben dar, y si los socios no quieren invertir, que convoque Petro Perú nuevos socios, que vendrán a invertir inmediatamente, porque este campo petrolero y esta acción de la refinería va a traer grandes inversiones. Lo grave sería, y con esto quiero terminar, estimados amigos, que el futuro sea un futuro de alta polarización, que tengamos aquí la joya de la corona industrial del petróleo en América Latina y la pobreza también generalizada que acompañe esa joya industrial. Eso no podemos permitirlo, y eso está en manos del conjunto de los peruanos y en particular del combativo pueblo talareño, del combativo pueblo de Pino, del combativo pueblo del norte del país y en especial de sus trabajadores y de sus autoridades. Yo estoy seguro que el gobierno actual lo pensará bien, pensará y verá, porque los propios que han informado por parte de Petro Perú y quiero dar un saludo al expresidente de Petro Perú, Atkins, que lamentablemente falleció, que él decía, la refinería tiene que salir, los lotes deben regresar a Petro Perú y tenemos que sobre esa base aportar al desarrollo integral del conjunto de Piura y del conjunto del país. ¡Viva la lucha por la refinería de Talara y el desarrollo de Piura! ¡Viva! ¡Viva la lucha por la soberanía nacional! ¡Viva! ¡Viva Piura! ¡Viva Talara! ¡Viva la lucha de la locución de Manuel Tangmer. Un aplauso para reconocer la participación del doctor Manuel Tangmer Ego Aguirre en esa fecha importante 9 de octubre, día del trabajador petrolero y recordamos el día de la dignidad nacional.